Yo no vi las flores al quitar, ni ese brito en sus ojos al mirar Yo no vi la realidad, me ibas a pecar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para cantar hay que perder, lo vi todo por ti Lloré, lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueran estados, mi alquiler no me amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Tu ilusión es nada más, que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad, parecían no acabar Nos dejamos desafiar, que hoy nada es igual Sé que eternamente el amor al final siempre duele No lo pude salvar, ni alquiler no me amé demasiado Baby, si mis lágrimas fueran estados, mi alquiler no me amé demasiado Como yo, como yo, como yo, como yo Eso es, esa vez mi pasión ha encantado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, como yo Nadie te va a querer, nadie te va a querer como yo Nadie te va a dar todo lo que yo te he dado Nadie te va a querer como yo 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 En su ave y en su ave, en la vida es una Como yo no hay ninguna Nadie te va a querer como yo Nadie te va a querer como yo Pero si tú no me quieres, entonces me quiero yo ¡A fuego! Son tentación Música Ahora voy a quererme Ahora voy a descargarme más Ahora voy a vestirme Voy a pintarme Voy a salir y tú no vas a hacer nada Ahora voy a quererme Ahora voy a descargarme más Y pa' me voy a bailar tu equipo que la azotea Ay que te dejo me vea, papá Pero ahora voy a quererme A mi no me importa nada Ahora voy a querer Voy a reír Voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ahora voy a quererme ¡Uy! Ahora voy a descargarme más Má La, 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 la... Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarme más ahora voy a quererme, ahora voy a descargarme más Ahora voy a quererme Ahora voy a dejar que me para Solo tengo una fuerza Ahora voy a quererme Senza romántica Ahora voy a dejar que me para Ahora voy a quererme